y señoras y señores aquí estamos transmitiendo totalmente en vivo amigos nuestros ya están los hombres que montan a caballo el compa gatillero encabezando esta cabalgata muchas personas se han sumado a la invitación que ha hecho la mayordomía 2024 el comité de fiestas de la virgen de los dolores así es que hoy por invitación propia la gente que gusta de montar a caballo se ha trasladado son más de 10 más de 10 personas que vienen montando a caballo por un lado y por otro están amigos de la plaza cuadra solís que ya están bajando de sus remolques a esos caballos que ahorita en unos momentos más los veremos avanzar hacia lo que es la agencia de rancho dolores mientras aquí se está ofreciendo un desayunito un posolito a las personas que vienen en esta calenda y que van rumbo a lo que es la agencia de rancho dolores los matachines que hace rato ya conocíamos su historia y ya conocíamos quién lo realizó pues están aquí amigos nuestros aquí están ya esperando que los bajen de la camioneta que comience la calenda para que inicie este recorrido hacia la agencia de rancho dolores y por supuesto banda santa cecilia del meritito santiago cacalostepec oaxaca que ya está tocando la música que acompaña a este momento donde lo que vemos son jóvenes bastantes niños muchos jóvenes que están pues conociendo sus tradiciones conociendo su cultura conociendo esta parte que encierran nuestros pueblos mixtecos ya se encuentra aquí también la policía municipal de la agencia de rancho dolores que irá al frente de la calenda y con su personal custodiando custodiando esta calenda esta cabalgata que repito ya en unos minutos más estará saliendo aquí justamente de este punto en el dedo donde se han invitado donde les van a invitar un plato de pozolito un refresquito una cerveza así es que ya vemos a los amigos que están encabezando esta invitación amigos aquí de el hotel el dorado que se encuentra en inmediaciones de la agencia la junta en la carretera que va de tehuacán hacia de guajuapan hacia tehuacán o de tehuacán hacia guajuapan aquí está este hotel el dorado en donde a su interior más adelante más adelante de lo que es el hotel dorado el motel dorado se encuentra la subestación guajuapan de león de la guardia nacional a un costadito de este motel el dorado se encuentra la subestación de la guardia nacional así es que aquí estamos ubicados y en un costadito del otro lado del costado izquierdo de este motel el dorado se encuentran ya las personas preparando todo para invitarles estos alimentos a las personas que vienen en esta calenda que vienen en este momento acompañando a la virgen de los dolores a las personas que acompañan a estos jóvenes a estos niños a estos adolescentes que ahora esperan para encaminarse a esa calenda pero que más adelante sabrán también lo que son sus tradiciones lo que es su cultura así es que aquí estamos amigos nuestros yo soy gabriel espinoza rojas y este es de ruta con gabo y aquí andamos transmitiendo para todos y cada uno de ustedes ya vino también la la caballería pesada aquí a lo que es la salida de este auto hotel el dorado están bajando de lo que son los remolques algunos caballos me comentaban al parecer que plaza cuadra solís estaba invitada para esta ocasión no tengo el dato preciso si esto es verdad me decían que al parecer habían invitado a plaza cuadra solís y sus caballos pero algunos más dijeron saben que pues yo también quiero llevar mi caballo y son más de 10 hombres a caballo los que vienen a participar en esta cabalgata ahí vemos ese caballito que está que lo acaban de bajar justamente a del remolque y al parecer ese caballito es del dueño de este auto hotel si no me equivoco pero ya los haremos al ratito y hay que disfrutar de esta calenda bajo el sol que está pegando con bastante 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 fuerza pero más chulada y eso que apenas apenas son las 12 las 12 del día y está pegando con todo el solecito así es que al ratito por ahí me imagino que llevarán su sombrerito su sombrilla ya se están repartiendo las cervecitas y todo lo demás para que inicie esta calenda esta cabalgata en honor a la virgen de los dolores que se festeja este 14 15 y 16 en la agencia del mismo nombre sí como no a ver por favor es mezcalito o chilapita vamos a ver si es cierto así ya le vi la burbujita a ver salud saludos a todos a los citas a los citas a los citas y hasta el fondo aquí hay en rancho dolores hay productores creo no estoy en otro trade no lo produje es de lejos es de lo traen de lejos para llegar muy cerca a tres cuadras nada más salud a pues bueno pues ahí está amigo nuestro ya me invitaron un mezcalito para aguantar el calorcito el mezcal es frío el aguardiente es caliente por eso es que muchas abuelas cuando un niño se enfermaba de varicela le rociaban le rociaban el mezcalito se lo metían a la boca y le rociaban el mezcalito porque eso secaba los granitos de las varicelas y otros más utilizan el aguardiente cuando uno está empachadito nos embarran de aguardiente los piecitos nos ponen mantequita algo que se llama hay otra grasa no recuerdo cómo se llama pam puerco creo algo así no recuerdo con hojas de higuerilla y adiós empacho a doyos dolor de de este de estomaguito pues aquí estamos reparte de estigo repartición no en echándonos el mezcalito con pagatillero cómo estamos con pagatillero cuéntanos cuéntanos con pagatillero aparte de decirte felicidades bro por tu cumpleaños número 58 mil 58 ya me dijeron que cumpliste 58 mil 548 años bro es cierto eso sí sí la neta sí pues bueno le cerraron por un apenas cuando hace tres días fue el 10 de ser el 10 hombre felicidades mi compagati felicidades ya este ratito nos echamos un escalazo oye le estoy empezando ya tú porque llevas tú porque vas a conducir tu caballo y luego se me pone bien rebelde no no se le pone rebelde el caballo el que se pone rebelde eres tú bueno cuéntanos cuantos de este amigos a caballo vienen ahorita aproximadamente aquí aquí nos andan visitando y ya te llegó la llamada de la tóxica bro y si no pues éste tenemos varios tenemos como 12 amigos de rancho ramírez este castillo correcto este unos aquí de la colonia el maestro sí aquí unos de la junta y yo de rancho rincón como debe ser el único ustedes bueno vienen por el gusto a la cabalgata por el gusto a subirse al caballo por el gusto de participar en estas tradiciones y que se engrandezcan las festividades de nuestros pueblos efectivamente gabo este pues es que esté como tú acabas de decir somos de gusto y pues éste nos sirve como de distracción y para como dices para agrandar la fiesta y éste pues es bonito participar y éste pues éste más que nada eso por gusto lo hacemos nosotros no venemos por una cuota o por algo no a nosotros venemos por acompañar a los que nos invitamos pero más que nada fíjate compa compagati que que éste ya lo platicamos con don juan gonzález me parece que es don juanito tamales que le conocen no mucha gente lo conoce así y lo platicamos y nos dijeron que esto se ha ido perdiendo bastante justamente por esa situación porque muchos que tienen su caballito no pues a mí no me invitaron para qué voy y él decía algo muy cierto aunque no me inviten yo voy no por una cuota monetaria no por pasarme la esté echando relajo sino porque esto como cabalgata como caballerangos como hombres a caballo siga creciendo y se siga manteniendo esa cultura pues si me dice es bien porque ahorita nosotros apenas este bueno don juanito ya que ya este contaba con un gran grupo de conocidos de a caballo y de hecho él era un era el líder de varios pues este de las cabalgatas que siempre se hacían siempre le hablaban él y él las organizaba y pero así como disto a como que él ha ido perdiendo un poquito de fuerza y como que ya no sé si ese lo son los vaqueros los que no éste no 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 sé cuál sea el detalle algo pasó algo para algo pasó como que se fue un poquito para abajo y entonces ahorita nosotros este vamos otra vez dijo el gati agarro la bandera porque tiene tiene mucha gente que te sigue mi gatillo tiene mucha gente que que confía que creen ti chavitos luego gente que viene atrás de ti chavitos no quiero decir que tú y este es viejo bro pero chavitos vienen atrás de ti y te toman como como ejemplo no que yo quiero ser como ese como el gatillero como que se monta su caballo que anduvo perdido cuántos días tu caballo no no fue el saludo si me está mirando el dolores o salud y está nos perdió y si nos hizo este batallar y si ya todos pensando mal pero no gracias y estaba escondido en el rancho y bueno y bueno retomando la plática que traigan los de los caballeros y ahorita este hay varios chamaquitos chamaquitos que éste nos andan acompañando muchachas se están incorporando mucho las muchachas también y ya andan también igual con su sombrero con sus botas o este pantalón vaquero y eso da gusto como dices tú y este este poquito a poquito el grupito va creciendo más que bueno y ya se están incorporando también este varios así de guajuapa y así a ellos nos invitan cuando tienen sus fiestas y ya nosotros los invitamos también igual y este parece que el grupito se va haciendo más grande que bueno estamos no se trata te dejo compadre porque ya se comienza a preparar todo ahí están los platitos de pozole ya esperando la banda santas de sila yo creo que lo están sirviendo ahí para que de un momento a otro digan algunas palabras recen allá a la virgen y posteriormente pues ya se les invite a todas las personas pero saludos y también y gati salud de la buena hoy te estás portando bien no luego los paparazzis bro luego los paparazzis nuestro compa el gati que está aquí ya listísimo esperando a que vengan los demás estaban invitados los amigos de plaza cuadra solís no yo creo que de un momento a otro tardan no tardan de un momento a otro estarán llegando por aquí los caballos de plaza cuadra solís mientras bueno pues aquí seguimos disfrutando de nuestro mezcalito este está preparando ya unas palabras que se van a decir en el marco de festividad de estas fiestas patronales de lo que es la agencia de rancho dolores y posterior a ello bueno pues se ofrecerá unos platillos aquí en la entrada de lo que es el auto hotel el dorado en la agencia la junta donde se están reuniendo todas las personas para salir en caravana e iniciar la fiesta e iniciar la fiesta en honor a la virgen de los dolores en la agencia dolores está a tan sólo 10 minutos de la ciudad de guajuapan de león oaxaca yo soy gabriel espinoza rojas amigos y esto es de ruta con gabo